Hola hermosas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar un hermoso y fácil peinadito, así que quédate y comenzamos. Haremos una división recta, la finalizamos en la coronilla. Con la cola del peine nos vamos a ayudar para una segunda división de esta forma. Vamos a realizar una división en media luna y la finalizaremos por la oreja. Nos debe de quedar rectecita para que nos quede muy bonito nuestro peinado. Repetimos el mismo procedimiento, haremos una tercera división en media luna. Peinaremos muy bien el cabello que nos quedó y amarramos provisionalmente. Ahora de este lado peinaremos muy bien, humedecemos un poco, ayúdate con agua o gel para pulir. Tomaremos un mechoncito, la vamos a dividir en tres partes iguales y vamos a empezar a tejer hacia arriba. Es importante ajustar un poco para que nos quede muy bonita y perfecta la trenza. Cuando empezamos a tejer, debes de observar que tomamos alimentos muy delgados para que nos quede muy bonito y no se vean muy gruesos los mechones. Debes de ayudarte también con el peine para que nos quede muy bonito nuestro peinado. Así nos quedará y es el mismo procedimiento que vamos a realizar sobre el otro lado. Así nos quedará ambas trenzas. Ahora lo que vamos a hacer, soltaremos el cabello y la vamos a peinar muy bien. Y al haber peinado, vamos a unir las dos trencitas y la amarramos con una liguita. Y al haber unido, nos quedará una coletita y la vamos a dividir en dos partes iguales. Este mechón que nos quedó, la vamos a dividir en tres partes iguales y vamos a empezar a tejer una trenza simple. Y al haber avanzado un poco, tomaremos finos mechones y la vamos a unir a la trenza para que nos quede de esta forma. Repetimos el mismo procedimiento, tomaremos otro mechoncito muy delgado y la unimos a la trenza y seguimos tejiendo. Recuerda utilizar un poco de agua para que nos quede muy bien pulido. Es el mismo procedimiento que vamos a realizar en ambos mechones que nos quedó. Así nos quedará nuestro peinado, a mi me encantó el resultado, ¿tú qué opinas? Gracias mis hermosas por haber llegado hasta el final. Recuerda que te encuentras aquí en nuestro canal Trenzas Namba. Te invito a suscribirte, activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos. Te invito también a que me sigas en mis redes sociales, en la cajita de información estaré dejando todos mis enlaces. Yo me despido, mi nombre es Clary y les deseo un feliz fin de semana, que se la pasen super bien. También los invito a que se suscriban al canal de Viri Yuen Mom y a la Reina de las Trenzas. ¡Gracias!